vecinos buenos días como les comenté desde temprano salimos a fiscalizar los comedores sociales que les están llamando ahora ya en el vídeo de la más temprano de hace una hora pues nos llevamos la grata sorpresa de que los controles han mejorado tremendamente por lo menos ahora hay controles entre antiques personas más capacitadas y esto gracias a las distintas actividades de fiscalización que hemos hecho pero hoy fuera de contarles de los muchos errores que encontramos hoy se acercó un vecino presidente del comité acá a contarnos y explicarnos algunas de las ventajas que tiene el comedor y de lo bien que le ha caído a muchos vecinos de la comunidad y es el primer comedor que nos encontramos que si está en una aldea retirada del casco urbano de la cabecera municipal en este caso de de palencia pero así como nosotros en este espacio dedicamos a fiscalizar y hoy por primera vez tenemos a una persona que nos viene a contar muchas cosas buenas que siente y creo que vale la pena que usted vecino lo oiga también porque que no sólo me oiga a mí o a quienes de alguna manera cuentan las cosas malas que ven entonces si nos contas un poco la experiencia de este comedor y de lo que ha estado mejorando como lo ve la comunidad claro exactamente como como usted lo dice a veces hay malas interpretaciones pero de lo contrario le puedo decir que ha sido una de las mejores acciones que ha hecho por parte del gobierno verdad nos ha ayudado bastante porque definitivamente como ustedes lo pueden ver aquí personalmente que si hay muchas necesidades y lo que se está diciendo verdad los niños muchos niños aquí la mayor parte son niños si están yendo a la escuela todos los niños si están yendo a la escuela exactamente ellos a la mayor parte de niños acá le puedo decir que todos los que están de edad de estudiar verdad están asistiendo a la escuela pero perfinos le digo hablando del tema comedor nos ha beneficiado mucho y de verdad que estamos muy agradecidos con todo lo que hemos tenido y han logrado y han logrado ustedes comunidad municipal ya de alguna manera pues mantener limpio el salón el salón se mira muy tenemos las condiciones hemos encontrado unos que usted los ha visto vecino pero y esta forma acá está la verdad estamos estamos en disponibilidad de mejorar esto verdad sólo que así que todo lleva su tientecito verdad porque pero si vamos vamos tratando de mejorar y que se vaya mejorando todo verdad pero si le digo que la verdad que sí muy agradecidos mucha ayuda logra venir gente alejada de acá tenemos tenemos caceríos que están aproximadamente cuatro kilómetros hay personas que caminan cuatro kilómetros para llegar hasta acá al comedor verdad a veces tal vez bajan para el desayuno puede ser que bajen para la hora del almuerzo por lo menos a conseguir aunque sea un tiempo de comida porque si como le digo si es hay necesidades verdad y si nos contabas que hay personas que vienen y que incluso no tienen para comprarse un par de zapatos exactamente aquí hay personas que no tienen por ejemplo si van al pueblo tengo que hacer algún mandado ahora usted tal vez a veces le toca que caminar personas que a veces no tienen ni siquiera para un par de zapatos un par de llenas verdad le hablo que si tenemos ciertas necesidades aquí en la comunidad pues de mal esta urgía de empleo de desarrollo y demás fuentes de trabajo de inversión y en el transcurso no se puede abandonar a la gente pues que no ha logrado conseguir ese trabajo y que y que ya llegó adulto mayor o que se quedó sola pero el trabajo y tiene hijos pues siempre hay que ver de qué manera se les apoya fuera de digamos en discusión no está el apoyo que puede servir un comedor y que la gente pueda comer cuando tiene hambre o que se pueda ahorrar un tiempo de comida e invertirlo en una tarjeta de teléfono para para que sus hijos estudien el apoyo nunca está de más lo que sí es que siempre tenemos que ser vigilantes de que se cumpla lo que se ofrece en los contratos y de que el trato o el acuerdo que se haga sea más beneficioso para para la comunidad y para el país por ejemplo sería lindo que este comedor lo surtiera de comida una cafetería de de palencia y que ahí pudieran pues darle el mismo beneficio tal vez más económico y de generar un poco de desarrollo en alguna persona en alguna comunidad de los municipios ayudar siempre está bien ser y buscar la eficiencia así como decías o decía usted que siempre estamos dando que esté más bonito que haya más orden acercarse justamente explicar un proyecto cuando viene una autoridad también es lo correcto porque no va a ser que se presten a malos entendidos y ustedes tienen que venir a defender su proyecto que tanto bien les genera a su comunidad todas esas cosas están bien pero también tenemos que buscar la eficiencia que cumplan por ejemplo gracias a estas fiscalizaciones por fin logramos que los desayunos vengan a una hora y después el almuerzo porque si se queda mucho tiempo hay riesgo de que la comida se arruine que hayan controles adecuados de quien viene y quien y quien usa la comida verá y por supuesto que si vamos a invertir 250 desayunos no perdamos ni uno en caso sobra a veces comida cinco o diez raciones que hacen hay algún lugar donde las llevan específico no por lo regular o salen a repartirse las alguien más por lo regular a veces por los horarios que como aquí estamos en el tiempo de corte café hay muchas personas que salen a hacer sus cortes no les da tiempo ni el desayuno pero siempre se queda alguien y recogen desayuno ya sea para la hora del almuerzo lo tienen pero si por lo regular siempre se reparten aquí las comidas digamos que tenemos y hay alguien entonces de la comunidad que está pendiente de que de que no se de que no se desperdice por lo bueno que él se trata el desayuno no se arruina el almuerzo es el que se arruina más fácil apoyo por los huevitos una salchicha eso dura un par de horas más tarda más bueno a veces cuesta calcular cuánta gente viene a veces algunos tres ese día no vinieron pero cuando hay un esfuerzo de la comunidad de de aprovechar los recursos pues se logra llegar a más personas vamos a terminar de una visita del comedor y agradecer el servicio que tú pues como líder haces en la comunidad las comunidades crecen y se desarrollan con liderazgos transparentes y que comparten que luchan por sus proyectos y por supuesto que nos respetamos siempre unos con otros esa es la forma de destacar adelante la comunidad sin el liderazgo comunitario esto pues probablemente estuviera en el centro y beneficiaría a personas con menos necesidad que acá por poner un ejemplo yo te agradezco mucho tu tiempo vamos a hacer unas preguntitas más y claro está bien y no bueno aquí sigue viniendo la gente nos comentaban del corte de café no ha bajado la cola cuando entramos pensamos que iba a sobrar algo pero parece que ya va avanzando aquí siguen ya se acabaron los servidos ahorita es una nueva bandeja que sigue caliente verá sigue caliente y todavía quedan pan frijolitos todavía quedan también vamos más o menos por la mitad y entra uno nuevo bueno señores con cuidado por favor vamos a hacer unas preguntas más todavía hemos descubierto un nuevo reto mis estimados vecinos en los días cuando llevamos como 150 146 vean qué interesante se recuerda usted vecino que hemos ido muchas veces a otros comedores y no nos podían decir cuántos almuerzos iban si usted usa el programa ahí van descontando cada uno y cuando tiene sus ventajas por ejemplo ya sabrán a las cuatro horas esto se termina y si por ejemplo ya son las nueve y todavía faltan 100 pues ya empezarán a llamar a los líderes para ver qué hacer pero si no llevas el control eso es una digamos que la computadora en función ahora este es nuestro nuestra siguiente duda que refleja los malos manejos del mides usted me ha acompañado a ver cómo empezó este proyecto de desorden administrativo ahora yo lo invito a que usted vea esto escobas bolsas plásticas y decir en seres de limpieza usted tiene aquí un encargado esto es una bodega de en seres que cuando usted le viene a dejar un palo de escoba se le viene a dejar una de éstas usted le viene a dejar fotocopio usted le viene a dejar papel usted viene a dejar cloro y que se yo Usted trae una hoja se la firman aquí de recibido y se la llevan ni eso hacen mías bien no puede cuadrar sus inventarios porque vienen aquí los encargados a dejarlas sin ningún control y eso es lo que no se vale no se vale gastarse el dinero del estado sin control nosotros comprometidos con usted vamos a seguir fiscalizando los pequeños y los grandes detalles no tenemos el poder para cambiarlo pero sí para presionar y con el apoyo suyo a la par de usted vamos a lograr grandes cambios como por ejemplo que ya no traigan el desayuno y el almuerzo juntos que ese no era el acuerdo que pese en la comida que haya control en los ingresos y eso eso no lo soluciona el problema de pagar 20 22 quetzales por un desayuno eso no soluciona el problema de los 28 quetzales que ya costaron almuerzo eso no soluciona los problemas del pacto que tenga entre el ministro y las personas de la comida pero por lo menos hacemos nuestro esfuerzo para garantizar que lo que se está pagando que lo decidió el ministro si llegue a los ciudadanos le agradezco y hoy tendremos otras actividades por aquí en palencia le agradezco mucho su tiempo y que nos siga acompañando en este proceso de fiscalizar este es el vídeo espero que les haya gustado recuerden dejar en nuestros vídeos tu poderoso me gusta ya que es una motivación para llevarte más contenido suscríbete activa las notificaciones comparte en tus redes sociales favoritas con tus familiares y amigos recuerda que tú tienes la última palabra tus comentarios es importante para nosotros nos vemos en el siguiente vídeo adiós